Hola chicas Cosmo, yo soy Renata Cuercuera y hoy les traigo los dos and don'ts para que sepan cómo vestirse y comportarse en la fiesta de la oficina. Esto es Renata por Cosmo. A ver, niñas, no lo treman a mal, ¿ok? O sea, yo soy fan de la época navideña y de hecho en mi casa siempre compramos los mejores adornos. O sea, de hecho hasta soy host como de cinco cenas navideñas. Pero niñas, hay que hacerlo bien, ¿eh? Porque a veces como que se emocionan y hasta pierden el estilo con esta celebración. Y luego terminan haciéndolo pésimo y peor en la oficina. Dus, número uno. Amigos secretos. Es lo más tierno del mundo que las oficinas organizan Secret Santa. O como los godines lo llaman amigo secreto. Es una dinámica que me parece de lo más cool para que exista buena vibra y convivencia entre todos. Así que niñas, se vale participar y compren un buen regalo. De verdad, no sean codas. O sea, inviértanle en el intercambio aunque les toque a alguien que les caiga mal, ¿ok? Que bueno, si te toca a alguien que no te cae bien, le puedes regalar algo que sabes que no le va a gustar. Claro, ¿ok? Para que no te basta caña, pero que no le guste. Número dos. Dos. Ir a la fiesta. Hablando de la celebración oficial, mil empresas hacen cenas o posadas para todos los empleados. Niñas, también es muy válido ir a criticar a todos fuera de su cubículo. Niñas, pero cuidado. O sea, en serio, por más bueno que pueda llegar a ser el chisme, recuerden que es un ambiente laboral. Tres. Saquen provecho que todo mundo está de buenas y disfruten con moderación. Don'ts. Número uno. Niñas, no abusen del color rojo en su outfit. O sea, todos sabemos que es época navideña, ¿ok? O sea, no nos lo tienes que recordar con tu outfit diario de suéter rojo y renos y con diadema de arbolito. Dos. Ni se les ocurre empezar con los shots en la fiesta de la empresa. Mejor cuenten el número de copitas que se toman y váyanse temprano. Es la oficina. Tres. Niñas, no vayan a dejar de entregar nada, ¿ok? Todo a tiempo, porque esto habla muchísimo de ustedes, ¿ok? Acuérdense que son profesionales. Niñas, mándenme Snapchat y así con su revista. Y las veo en el próximo video, ¿ok? Esto fue Renata por Cosmo. Cosmo.